Música Bueno gente, vamos a sacar al pingüinito Debería tenerlo por acá Vamos a equiparlo Y vamos a emasearlo Para algo deben servir esas comidas de Música Y ya estén abiertos gente Vamos a equiparlo Y listo Vamos a probarlo también Así que gracias por verlo Que se tire, que se tire Apúntele bien Apúntele bien Música 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 Vamos a ir por la derecha Vamos a subirse Ahí tienes uno Darko, en tu cara Bueno, bueno Vamos Vamos No, 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 no. Lo van a levantar, lo van a ir a levantar. Dice que tiene que lo tomo de un disparador. Bueno, bueno. No, 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 no. ¿De dónde me tiraste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, se te dio cuenta. Bueno, remata, remata, remata. Remata ¿Qué? ¡Es un asco para jugar con él! ¡Son los tuchos que queman con la vez de eso! ¡Cuidado! 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 ¡Pared! ¡No, parezco! ¡Se la volteamos acá! ¿Qué pasa? Ese cae este tío No ¿Lo tumbaste? Está bien, bien Te ruché, te ruché, te ruché otro Amarillo es superior al resto de colores Dijo nadie nunca Amigo, ayuda Ayúdame Amigo copa Mueve 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 Este muchacho me llena de orgullo Mueve 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 Y gente Ya llegamos a Heroico en duero de escuadra Creo que Tuvieron varias Una buena racha Puros wins El pingüino ayuda un montón Así que Si se lo pueden sacar Les recomiendo que lo hagan Llego ahora Sol tu son Hasta la próxima cracks Chau chau Amigo Amigo Mueve 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 Té Mueve 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 Yeah, let's go